Bienvenidos a 15 detalles ocultos del trailer de Garden of Bambam 2 Número 15 Garden of Bambam salió el 6 de enero de 2023, tardando apenas un mes en salir desde su anuncio Y pues con el trailer de la parte 2, donde prometen que será aún más grande y con más amigos que encontrar Podemos intuir que seguramente salga a finales de febrero o inicios de marzo Aunque esperemos que sacarlo con prisa no arruine el juego Pues a continuación veremos varios detalles y secretos ocultos que nos enseñan todo el potencial que tendrás y queda chido Número 14 Después de que Jumbo Josh se subiera al elevador que lleva del Kinder al subsuelo Es donde comenzará esta segunda entrega del juego Aunque lo que parece confirmarnos el trailer es que el bueno de Jumbo Josh terminó atrapado bajo el elevador Pero parece que este no se mueve tanto como la primera vez que lo vimos Y luce como si Jumbo hubiera pasado mejor vida Esto implica que ahora se deberá explorar estas instalaciones subterráneas sin tener una forma de volver por el mismo capítulo Algo muy parecido a lo que en teoría ocurrirá en el capítulo 2 de Doors en Roblox Y ya si vemos el modelo de Jumbo Josh antes de que inicie la escena final Nos percataremos que este se mantiene debajo del elevador esperando a que se abra Además de que la sala que se muestra en el trailer ya está hecha Y podemos ver una puerta de color azul que parece usar una tarjeta Siendo bastante probable que para el inicio del juego debamos encontrar la forma de mover a Jumbo para abrir la primera puerta Número 13 Como hemos visto la pandilla de Bambam se compone de por lo menos otros 4 personajes más Siendo el más importante de todos Bambam O eso suponemos por el título del juego El cual también aparece en el trailer mostrándonos su par de gorros de fiesta que lleva sobre sus cuernos Además de aparecer en la portada de este segundo título reemplazando a Jumbo Josh quien aparecía en el primero Por lo que se espera que este sea el principal antagonista de esta entrega del juego Y podemos ver una imagen con este en una especie de pasillo rojo con unas texturas muy raras En un cartel de piso mojado Y pues es posible que Bambam llegue al lugar después de la caída del elevador sobre Jumbo Josh Y este sea quien abra la puerta que vimos en la habitación También cabe la posibilidad de que este busque vengarse del responsable de haber aplastado a Josh Y trate de seguirnos con su pandilla Aunque aún no sabemos mucho de cómo es el comportamiento de Bambam en modo monstruo Ni si sus motivos son vengarse o alimentarse Solo queda esperar para saber más de esto Número 12 A pesar de que el trailer del capítulo 2 solo dura 34 segundos y se nos han dado unas cuantas imágenes Esto no es lo único que se sabe llegar al juego Ya que se han encontrado algunas imágenes que se especulan serán de esta segunda entrega En una de estas podemos encontrar un cuarto oscuro con algunos casilleros Además de que parece haber uno estirado en la esquina inferior derecha con una especie de gorro de fiesta sobre él Además de haber una puerta con un botón a un lado Pero lo que destaca por sobre todo es una especie de charco de agua En el que vemos algo parecido a un tentáculo de color naranja Y lo que parece su cabeza con un ojo Siendo muy posiblemente la forma monstruosa de Stinger Flynn Aunque si vemos la imagen iluminada podremos notar que no está muy bien trabajado Así que tal vez solo estaban probando la mecánica de este monstruo Y el diseño final de este sea bastante más terrorífico que el que alcanzamos a ver por aquí Y el que ya está trabajando en Flynn puede asegurar que será uno de los personajes que veamos en esta segunda entrega Número 11 La caída de Opila en la piscina de pelotas vacía parece indicar que no se podría detener a este monstruo Aunque no sabemos muy bien que hay en el fondo de ese oscuro cuarto Las huellas de Opila del muro hacen creer que no es la primera vez que ha bajado ahí Aunque puede que ahora que hemos bajado no le interese regresar y busque una manera de vengarse Porque hicimos que se cayera Algunos han imaginado como es el fondo de las piscinas de pelotas como es Night Playtime Quien nos muestra un fondo que parece ser el desecho del equipo de cómputo del lugar Con cientos de peces tiradas y algunas en llamas Aunque en una de estas pilas podemos encontrar a Opila un poco golpeada Pero que recupera sus fuerzas en cuanto el pelota se acerca lanzándose contra este Y aunque esta podría ser una posibilidad de lo que veamos en el capítulo 2 No es tan lógico que el fondo de una piscina de pelotas tenga estos aparatos Aunque es posible que este lugar sea la única salida del subsuelo ahora que el elevador se ha roto Número 10 La otra imagen que se ha encontrado en los archivos del juego parece que también es una muestra de lo que se verá en la segunda entrega Ya que en esta se nos enseña un pasillo Con lo que parece un anaquel con algunas cosas sobre él Destacando una puerta en la que se puede ver un Jumbo Judge tamaño mini Al que pronto la comunidad le ha llamado Mini Judge Es posible que este Mini Judge sirva a Jumbo Judge y ahora que está aplastado solo busque vengarse Aunque también es probable que sea un Judge independiente de este O que sea un experimento fallido en el afán de buscar crear un Jumbo Judge que de verdad fuera Jumbo Aunque por lo que hemos visto hasta ahora no se puede confiar mucho de la pandilla de Bambam Así que no importa que este Judge sea Mini Seguro tendrá una fuerza proporcional ya que Judge se caracteriza por ser fuerte al siempre comer vegetales Número 9 Una de las imágenes que vemos en la página de Steam de Bambam Gang 2 Es una zona con un par de flechas que señalan abajo Mostrándonos que es un sitio por el cual se puede caer Además de haber un letrero de riesgo de caída Pero lo curioso es ver a Capitán Fiddles junto a varias versiones de este de diferente color Algunos con colmillos ubicados en otra zona Incluso hay uno el cual ha perdido un ojo Por lo cual se teoriza que el Capitán Fiddles es el líder de estos monstruos Siendo estos parte de su tripulación Haciendo que ahora muchos estén esperando a la llegada de por lo menos otros 6 monstruos al plantel Aunque probablemente sean más pequeños que su capitán Y sea más fácil enfrentarnos a estos que a su líder Número 8 A pesar del fin tan amargo que parece tener Jumbo Josh Algunos creen que un elevador no es suficiente para acabar con este Teniendo algunos la teoría de que deberemos ayudarlo de alguna manera Aunque también están los que creen que Jumbo regresará más fuerte Y enojado por lo que ha pasado Desatando su ira a pesar de estar algo dañado por el gran golpe Así que tal vez convenga dejarlo debajo del elevador Y que no se levante Y que puede que su versión mini sea bastante problemática Así que con un Josh ya tenemos Número 7 Si observamos a detalle el aspecto de Jumbo Josh Podemos encontrar que a diferencia de Opila o Bambam Este luce muy deteriorado Y aunque Opila tiene esta pintada con las manos de algunos niños del Kinder Josh luce deteriorado porque el color de sus ojos parece caerse Además de tener muchas marcas en su cuerpo Que lucen como venas saltadas Sin mencionar que su puño izquierdo está manchado con sangre O pintura roja Algunos creen que esta sangre pertenece a los niños que asistían a este Kinder Aunque está la teoría de que Jumbo Josh Fue un experimento fallido e inestable Que gracias a su gran fuerza logró evadir las medidas de seguridad Y trató de escapar Pero como no había forma de activar el elevador Este esperó hasta que alguien bajara para intentar escapar del lugar Pero sus ansias por salir y gran peso Hicieron que el elevador colapsara estrellándose contra él Aunque estas son especulaciones Y no es seguro del por qué Jumbo tenga este aspecto tan distinto a los otros monstruos Número 6 Como ya hemos visto es posible que volvamos a encontrarnos con Opila en un futuro Aunque se han revisado los confines del juego Y se ha encontrado que no solo hay un Opila Sino que hay varios modelos de este por todo el escenario Aunque solo aparece en una zona Siendo lo más curioso de todo Que entre todos estos modelos que parecen ser una copia idéntica de la que vimos en el juego Existe otro que cambia por completo sus colores Lo que ha llevado a pensar que esta Opila no es la única versión que veremos dentro del juego Y en las secuelas nos encontraremos con otras Opilas Número 5 La cinta secreta que encontramos en el juego nos puede revelar mucho de lo que se viene Pues escuchamos como el juego de los niños se interrumpe luego de un fuerte ruido Esto puede implicar que el destino de esto fue caer bajo algún monstruo Situación que alguien grabó y entregó al prota Esta persona debe ser alguien mayor que los niños ya que escribe bastante bien Aunque es la única ayuda que parece que se tiene en el juego para encontrar a los niños Así que es probable que alguien dentro esté tratando de guiar a esta persona hasta el fondo de todo Y descubrir cual fue el terrible destino con los niños del Kinder Número 4 Otro lugar que se nos presenta en las imágenes de esta segunda entrega Es una especie de bosque en el interior con pasto de color rojo Al igual que algunas ramas Este cuarto podría estar relacionado con Bambán al ser su color el más predominante Aunque este lugar puede ser parecido al área de juegos de Opila que vimos en el Kinder Aunque esté ahora teniendo una misión que hacer para Bambán o algún personaje Pero no deja de ser un cuarto bastante vacío Número 3 Otra cosa que algunos ya imaginan llegará a la siguiente entrega Es una nueva variación para la mecánica del drone Ya que digamos que no tiene mucha variedad Y como en Poppy Playtime que al menos hay manos de colores para cambiar la funcionalidad Se ha propuesto que se cambie de control Siendo este de otro color y que sirva para realizar otras acciones Como incluso poder controlar a otros monstruos para que sigan órdenes simples como el drone Y puedan abrir algunos pasos Número 2 Algunos fans ya han sacado sus trailers pensando como será esta segunda entrega Y Eddie Playtime muestra uno bastante interesante Donde vemos las versiones de otros colores del Captain Fiddles Además de una bambanela mucho más grande de lo que esperábamos que fuera Igualmente en unas partes parece enfrentarse a estas versiones de Fiddles Y junto con mostrarnos una versión mucho más terrorífica de Stinger Flynn Que parece flotar en el aire Lo que sin duda son ideas que podrían llegar muy bien en el juego Y esperemos que la secuela nos traiga cosas así de buenas Número 1 Si en el primer capítulo del juego se debían encontrar huevos para conseguir avanzar con las llaves que nos daba Opila Puede que en esta segunda entrega lo que debamos recolectar son los sombreros de Bamban Ya que podemos ver en la imagen encontrada en los archivos un sombrero de fiesta sobre una estructura Lo que podría implicar que para toparnos con Bamban debamos encontrar todos sus gorros Y así saldrá enfrentar al prota Aunque igual y le gustan las fiestas y termina siendo un final a los Raibon Friends Por lo que solo queda esperar a que salga el juego para descubrir que pasará Y pues estos han sido los 15 secretos increíbles que seguramente no vieron en el trailer del capítulo 2 de Garten of Bamban Si el video les gustó no olviden dejar alto like y comentar que otros videos del juego les gustaría ver en el canal Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado Me piro vampiro